A mediados del pasado mes de octubre pudimos ver una nueva señal de fortaleza en la serie de precios de Repsol. El valor conseguía, después de un movimiento lateral de dos meses y medio, superar la resistencia de los 18,69. Esto supuso el inicio de un nuevo impulso alcista en el que actualmente nos encontramos. Tras una leve corrección, que parece terminada, todo nos hace indicar que el título del IBEX 35 busca continuar con las subidas para próximas jornadas. Si todo sigue su curso, lo más normal es que veamos la continuación de las alzas hasta los máximos de 2012 que presenta en los 21,53, precios que podría alcanzar tranquilamente antes de que termine el año. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 19 euros. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de demanda.